¿Qué pasa, Brunito? ¿Qué? ¿Quién está pasada, Bruno? Mirá, Román, quiere los palitos. Está toda la mierda ahí, Bruno. Parece como, viste, que se pone ahí escondido. Y voy a darle con máscara, mire, que se va a recachar. ¡Bruno! ¡No te escondas! ¡Aguanta! ¡Vayan a la campenda! ¡Perfumada de azar! ¡Mirá! ¡Que no quiere comer! ¡Mirá! 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 El viento nos cuenta la historia de un lugar. Corramos al monte a preguntarle a un hogar Si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear Ay mi vida lo quiere llevar, me mata Vení para acá, salí en el costado de la ruta le hice En el costado de la ruta Si, consigue paseador Román, Román mirame Se enamoró de él Tu amor a primera vista La ruta de la ruta de la ruta Venir a la cara de los dos Conciéndonos cuentas la historia de un lugar Corramos al monte a preguntarle a un hogar Si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear El viento nos cuenta la historia de un lugar Guar, 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 guar Guar, guar, guar Guar, guar, guar Mañana, campece Mañana, campece Quar, guar, guar, guar